Continuamos con el tema y es que la proclama del expresidente Hipólito Mejía de que asumirá el liderazgo de la oposición plantea un enfrentamiento de su tendencia con el grupo de Miguel Vargas Maldonado, actual presidente del partido revolucionario dominicano. Leito Mejía nos informa en la siguiente historia. Asumo mi rol de líder de la oposición en defensa del interés nacional. Esto ha sido como un grito de guerra a lo interno del partido revolucionario dominicano. Y es que a partir de ahora se advierte un enfrentamiento entre los grupos de Hipólito Mejía y de Miguel Vargas Maldonado que estuvieron distanciados durante el pasado proceso electoral. Y parece que este liderazgo va a ser asumido bien en serio por Hipólito Mejía. Hago un llamado a la unidad de todos los dominicanos y dominicanas para que trabajemos juntos por el fortalecimiento del sistema democrático. Esta proclama ha comenzado a calar entre altos dirigentes del partido revolucionario dominicano. Yo pues siento muy cómodo porque tendremos un líder de oposición como Hipólito Mejía. El país necesita un líder de oposición de esas características. Que con los dos millones, más de dos millones de votos que recibió, él asume su rol del líder de la oposición. Y es que el excandidato presidencial del PRD obtuvo preferencias en 14 de las 31 provincias por encima del partido de la liberación dominicana al alcanzar el 42% de las votaciones. Milagros Ortizbos se identifica con su nuevo rol que asumirá Hipólito Mejía. Él está planteándose un liderazgo para tratar de que no sea posible más en este país el maltrato ¿Para cuándo? Creemos que para ahora. Que Dios nos bendiga a todos y a todos. El enfrentamiento tiende a agudizarse en el PRD luego que también Miguel Vargas Maldonado anunciara que hará una consulta para avalar los resultados de las elecciones y que asumirá su rol de presidente de la organización, a pesar de que estuvo al margen de la campaña electoral a favor del candidato de su partido. Leiton Mejía, Noticias Telemico. Seguimos con el tema. El discurso pronunciado este martes por el expresidente y excandidato presidencial del partido revolucionario dominicano Hipólito Mejía abre nuevos enfrentamientos entre seguidores suyos y de Miguel Vargas Maldonado, aunque respaldan la posición de Mejía. En cuanto al llamado a mantener la paz y la democracia, simpatizantes de los grupos de Mejía y de Vargas Maldonado difieren con relación a que se convertirá este en el líder de la oposición. Él sigue siendo el presidente titular de la organización política, pero titular le va a ser muy difícil convocar a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Política, del bloque de diputados de nuestra organización, porque es una persona que en este proceso se descalificó. Miguel lo llevó a un 41%. Si hubiese un partido con vocación de poder y un partido con visión, como hizo el PP de España, hubiese hecho un proceso de revisión de todo el proceso. El presidente del PRD se descalificó en el proceso por su comportamiento errático, por su manejo temerario y por traicionar a la militancia del Partido Revolucionario Dominicano con la forma en que se condujo y con hacer prácticamente causa común. Los sentidores de Mejía se pronunciaron a favor de la expulsión de los dirigentes que a su juicio traicionaron el partido haciendo causa común con el gobierno y también piden que se adelante la fecha de la convención para renovar sus autoridades. Mientras tanto, una fuerte vigilancia se ha dispuesto en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano luego de concluidas las elecciones presidenciales del pasado domingo. El parqueo principal y las áreas traseras del local del PRD están cerrados con cadenas para evitar el ingreso de militantes o personas que pudieran alterar el orden en esa organización. Dirigentes allegados al expresidente Hipólito Mejía habían denunciado que Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, había reforzado la seguridad en el interior del local de la entidad política. A diferencia del pasado martes, donde decenas de miembros del opositor Partido Revolucionario Dominicano se apostaron dentro y fuera del comando de campaña de Hipólito Mejía, este miércoles lucía vacío y desolado. Las oficinas del edificio que aloja el comando de campaña de Mejía estaban cerradas y pocos dirigentes PRDistas acudieron en la mañana de este miércoles a sus despachos. Según empleados del referido comando, Mejía acudió bien temprano al mismo, donde se reunió con el senador reformista por la provincia, y al Alta Gracia, amable Aristi Castro, quien lo apoyó en esta campaña política. Seguimos con la sección en la mira de noticias telemicro, puesta en un enorme hoyo ubicado en la avenida Doctor Delgado, casi esquina Bolívar, en el sector de Gascue, cuyos conductores que transitan la vía y residentes de esa zona demandaron de las autoridades para que resuelvan ese tramo, ya que cada vez que un vehículo cae en él rompe piezas y explota neumáticos, piden a las autoridades que vayan a resolver esa problemática para evitar más accidentes. Si usted quiere que Noticias Telemicro coloque en la mira su denuncia, llámenos al 809-686-8059, también al 809-689-0555, las extensiones 60-06 y 60-16, también escríbanos a prensatelemicro arroba gmail punto com y síganos en YouTube, Twitter y Facebook. Cuando regresemos, la población da su parecer sobre el discurso de ayer de Hipólito Mejía. Escuchemos lo que dijo la gente tras la pausa. ¡Gracias!